¿Eres moñolo y te gustaría aprender a hacer una linda de adema navideña? Entonces quédate conmigo, vamos a hacer una juntas. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro canal Dizela Styles. El día de hoy les enseñaremos a hacer esta linda de adema navideña. Acompáñanos a ver qué material necesitamos para hacerlo. Vamos a estar necesitando flores brasileras que lo puedes conseguir en coqueterías retail. Dos de color rojo y dos de color verde. También estaremos necesitando una de adema de 2 centímetros que ya esté forrada. Si no sabes cómo forrar una de adema, te dejo uno de mis tutoriales para que lo puedas hacer. Necesitarás ganchitos de 4 centímetros súper pequeñitos como este. Vinil rojo de 6 centímetros por 6 centímetros. Nuestro molde que lo puedes cargar de nuestro Instagram totalmente gratis. Este molde que también es de las ademas cats. Vinil brillante, escamoso, de color dorado. Y también estarás necesitando este lindo molde de cuernito que lo puedes descargar de nuestro perfil de Instagram. Yo voy a estar utilizando para esto vinil marrón de las siguientes medidas de 13 por 10 centímetros. Y pañuelense también de 13 por 10 centímetros. El primer paso que tienes que hacer es descargar nuestro molde de las ademas cats. Y vas a estar delineando por todo el contorno y colocarlo detrás del vinil dorado. Vas a hacer dos moldes igualitos. Y luego vas a estar recortando con la tijera. Y luego de que ya hayas tenido los dos moldes totalmente recortados. Vas a tener dos moldes igualitos. ¿Por qué? Porque van a ser dos orejitas que se van a colocar en la diadema. El segundo molde que tienes que hacer es el de las orejitas de color rojo dorado. Yo voy a estar colocando el molde en el vinil dorado de 6 por 6 centímetros. Este es vinil rojo y por atrás lo voy a estar dibujando con un lápiz. Luego de haber dibujado también lo voy a estar recortando. Y ahora vamos a tener estos lindos resultados. Luego de haber hecho estos moldes vamos a estar haciendo unas marcas a 11 centímetros del inicio de la diadema. Yo voy a estar haciendo una marca en cada lado de la diadema. Recuerda que la diadema es de 2 centímetros. Luego voy a estar aplicando un poco de silicona líquida en una de las orejitas primero en la parte del medio. Y luego voy a estar pegándolo en la marca que he realizado de 11 centímetros. Voy a estar colocando en la marca y luego voy a estar uniendo la orejita así de esta forma. Yo me voy a estar ayudando de unos ganchitos súper pequeñitos que son los ganchitos para bebé para estar presionando. Luego voy a abrir la orejita y voy a estar colocando más pegamento líquido. Y voy a estar uniendo. Si tengo algún excedente de vinil que me está sobrando lo voy a recortar. Y listo. Voy a tener este lindo resultado. Voy a repetir el mismo proceso con la segunda orejita. Una vez que ya haya hecho el proceso en ambas orejitas doradas voy a estar pegando las orejitas de color rojo. Este proceso se hace con el fin de que haga contraste porque la diadema es navideña y va a tener en tonos rojo y dorado. Una vez que ya haya terminado este proceso yo voy a estar secándolo. Voy a esperar unas dos horas para que seque la diadema. Mientras eso pasa yo voy a estar utilizando el molde de este cuernito. Yo lo voy a estar colocando en el vinil marrón brillante. Voy a estar haciendo el delineado con un lápiz que yo tengo de color morado. Y voy a estar recortándolo así de esta forma. Una vez que ya haya tenido recortado mis moldes de los cuernitos de color marrón brillante voy a tener este resultado. Pero para que tenga un mejor acabado por la parte de atrás yo voy a estar utilizando pañolensi color marrón. Si no tienes pañolensi color marrón yo te aconsejo que lo coloques en fieltro color marrón. En algunos países se conoce a este material como fieltro. Luego voy a estar pegando con silicona líquida por la parte de atrás de cada orejita. Y lo voy a estar adhiriendo al pañolensi. Una vez que ya haya pegado voy a estar recortándolo. Y voy a tener este lindo acabado por la parte de atrás que a mí me encanta como queda. Y así el cuernito va a tener un poco de más consistencia. Una vez que haya terminado entonces voy a coger mi diadema. He esperado dos horas para que seque la diadema. Y va a estar así de esta forma. Voy a estar colocando los cuernitos. Yo voy a estar colocando los cuernitos así como ven en la imagen. Y por la parte de atrás voy a estar colocando silicona en el pañolensi. También este es un tip de que el pañolensi te ayuda mucho para que pegues a ciertas superficies como el vinil. Entonces yo voy a estar pegándolo con silicona líquida en ambos cuernitos. Voy a estar colocando en la parte de abajo y en el primer cachito que ven. Solamente en esos lados del cuernito estoy colocando silicona. Ahora vamos a estar trabajando con las flores chicas. Las flores van a tener un puntito de strass en el medio. Estas son flores brasileras miden 5 centímetros de diámetro. Y lo pueden conseguir en coquetería Retail. Son flores brasileras muy bonitas y que a mí me encanta trabajar con este tipo de flores. Luego voy a estar pegando con pegamento E6000 un puntito de strass en la parte del medio. Puedes utilizar strass o puedes utilizar media perla dorada también. Luego voy a estar colocando un poco de silicona en la parte de atrás de cada florcita y voy a estar pegándolo en mi vincha. Yo voy a estar utilizando silicona líquida pero si tienes silicona caliente también puedes utilizarlo y las flores se van a pegar mucho más rápido. Luego voy a estar colocando así poco a poco todas las flores de forma intercalada y listo chicas. Van a tener un lindo resultado. Chicas si les ha gustado este tutorial les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Y bueno espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales estamos en Facebook, Instagram y todos los días estamos colgando tutoriales en TikTok. Gracias, bye chicas, cuídense.